Fuentes cercanas a la duquesa de Cambridge hablan de lo difícil que ha sido para ella este proceso y como la noticia le ha llevado a posponer su cuarto embarazo. Un saludo a todos los seguidores de Teleparándula, bienvenido nuevamente. Si nos visitas por primera vez, la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando. Kate Middleton llora por Meghan Markle y el príncipe Harry. Así lo afirman personas cercanas a la duquesa de Cambridge a varios medios y señalan que incluso la renuncia de los duques de Sussex provocó que Kate retrasara su cuarto embarazo. Recordemos que desde que Kate Middleton llegó a la familia real como pareja del príncipe William, forjó una gran amistad con el príncipe Harry y era lindo ver a los tres en diversos actos oficiales, pues era obvio que había una gran complicidad. Se esperaba que Meghan Markle se integrara al grupo, pero su mudanza a Canadá lo ha complicado. Hoy, estos informantes confirman lo difícil que ha sido para Kate Middleton el proceso de la separación de Meghan Markle y el príncipe Harry de la realeza, pues además del golpe emocional, también ha hecho que ella y el príncipe William aumenten sus apariciones públicas, dejando menos tiempo para convivir con sus hijos George, Charlotte y Louis. ¿Por qué llora Kate Middleton? Más bien es porque está agobiada por los cambios. Extraña ver a la familia unida y a ellos se suma el estrés del aumento de sus deberes que se han duplicado. Tan solo hace semanas, previo a la renuncia de Meghan y Harry, se rumoraba que Kate deseaba que sus hijos convivieran más con el pequeño Archie. Personas cercanas a Kate Middleton señalan que la duquesa de Cambridge apenas tiene tiempo para descansar y cuando trata de dormir, su mente se acelera por los pendientes de su agenda. A ello se suma que supuestamente debió retrasar su cuarto embarazo por estos cambios en la familia real. Pero al parecer Kate Middleton no es la única que sufre por la nueva dinámica. Nacho Figueras, jugador de polo de origen argentino y amigo cercano del príncipe Harry, reveló que el hijo menor de la princesa Diana también ha sufrido mucho por su deseo de llevar una vida normal. Meghan Markle y el príncipe Harry no la han tenido fácil en Canadá. Los ciudadanos se han negado a cubrir el costo de la seguridad que los duques de Susse requieren. No ha procedido su registro de marca y la prensa no deja de acecharlos, por lo que se cree que pronto podrían volver al Reino Unido con apoyo del príncipe Carlos y el príncipe William. Y bien, ¿crees que Meghan Markle y el príncipe Harry deberían volver a la familia real? Déjanos tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!